Si te va a llenar allí en el trabajo, que lo hagas. Si te va a llenar allí en el trabajo, que lo hagas. Que lo hagas, gloria a Dios, porque él es dueño de su actuar. Y el Señor lo hace una y otra y otra y otra y otra vez. Uno de nuestros primeros pastores era trabajador del campo. Pero los dueños ricos, ángel, sabían que era un hombre de Dios y lo mandaron a llamar cuando vinieron los ricos. Y le dijo a Antonio, y le dije en una oración. Y Antonio dijo, vamos a orar. A ver en español, todos los demás en inglés. Dijo, Señor Jesucristo, gracias por los alimentos. Y sintió una calor tremendo. Dijo, ay no, Señor, aquí con mis jefes. No, dijo, hermanos. Empezó a hablar en lengua, se alabara a Dios. Y después de media hora abrió los ojos para ver qué había pasado. Todos estaban hablando en lengua, gloria a Dios. Todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Dios está haciendo algo tremendo. Porque si antes se ha derramado el Espíritu Santo, hoy se está derramando el Espíritu Santo de Dios más que nunca en la historia. Dios está haciendo lo que Él quiere hacer precisamente. La Biblia dice que este es fuego de lo alto. Y miren cómo en la Biblia, fuego es un elemento constante de la actualidad de Dios. La presencia de Dios bajó en el Sinaí como qué, como fuego. Estaba el monte Sinaí y todo el pueblo estaba en la orilla. Y la Biblia dice que había sueños y reláctagos y que todo el monte temblaba. Y había fuego que estaba cayendo. Porque la presencia de Dios es fuego, gloria al Señor. La Biblia dice también que cuando el pueblo de Israel iba por la noche, hermanos, en la noche Dios iba con una columna de fuego arriba de ellos. No necesitaban luna ni alumbrado eléctrico porque ahí estaba el fuego de Dios cuidándolos. La Biblia dice que cuando Dios llamó a Moisés, ¿cómo lo llamó? No le puso una fuentecita, no le puso una chistita, le puso una salsa que estaba ardiendo y no se quemaba. Dios es fuego, Dios es purificación, Dios es limpieza.